En el municipio se realizó la ceremonia de graduación del proceso de certificación en competencias laborales para los paneleros, quienes contaron con el apoyo del SENA y FEDEPANELA, una oportunidad que les permitió además exaltar el saber adquirido de manera empírica por parte de los campesinos. Estamos acompañando a FEDEPANELA en el proceso de certificación de los paneleros de URAO, esta certificación es muy importante para todos los obreros ya que ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar y capacitarse para realizar la actividad, sin embargo ellos son profesionales en su labor debido al hacer, al quehacer diario con la experiencia que han adquirido. Se evaluaron tres conceptos claros que fueron saber, desempeño y producto, lo que al final permitió declarar a los paneleros como personas competentes para la labor que realizan. Principalmente lo que estamos tratando es de formalizar el sector panelero que se ha venido trabajando de una manera muy informal, entonces es la manera de ir organizando el sector y que ellos puedan tener su certificado para presentar, digamos, para su trabajo en agroindustrias paneleras, que vienen cumpliendo con la normatividad sanitaria y legal como fábrica de alimentos, entonces por ende pues tener su certificado les da un paso adelante y un aval respecto a los demás. Pues en la panela sé trabajar de todo, lo que sea, me levantaron pues en ese entorno, en la panela, y que sé hacer hornear, gabeliar, empacar. Este es un proyecto nacional que priorizó a Urrao, ya que es uno de los municipios en los que la panela se convierte en uno de los principales renglones económicos. Por ejemplo, la caña de azúcar transformada en los trapiches comunitarios de Orohugo, La Manga y todo el sector panelero del municipio, que producen aproximadamente 400 toneladas al mes del producto que tiene mercado local y regional. Y seguimos siendo esto de panela.